Alayón, mira, la última vez que estamos hablando, hicimos un concurso entre Montolío, Alayón y Nazario. Dime ahora, ¿quién es que va a ganar ese concurso si se oponen a ustedes tres a ganar? Sí, pero es que ninguno ni baila en salsa, ni canta en salsa. Yo canto salsa, merengue, cumbia y ¿qué? ¿Traelo? Pero ponlo en orden, Alayón en primer lugar, ¿quién tú crees que es mejor entre Nazario y Montolío? No, ¿cuál? No, 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 ya la cosa es diferente. Mejor no, Caracol tiene una, ellos tienen una, yo tengo una, ellos también. Yo he visto Montolío bailando. Bueno, yo no, bueno. Nazario yo nunca lo he visto bailando. Yo soy de Macorí, San Pedro de Macorí. El que baile más que lo de San Pedro de Macorí, yo creo que es Nido de la Joya de Santiago. El programa tuyo, ¿cómo va la música de ayer? ¿Cómo está bien? Bueno, en la música de ayer la gente le está cogiendo muy buena aceptación. A veces cuando pongo otro género me llaman, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y los comerciantes te han apoyado? Tú estás loco. Y el comerciante te está apoyando. Hay un comerciante por ahí que, hay una gente que ha dicho, por ejemplo, el Departamento de Turismo vino aquí, dio 100 anuncios, señores, a un canal local, no quiero decir el nombre, canal local americano. Pero 45 mil dólares por una cuenta. Entonces, nosotros, el canal 35, que fuimos los primeritos aquí. No, yo le digo a la gente que no vaya a la República Dominicana, para que lo atraquen. Vinimos aquí por primera vez, a presentar a la República Dominicana, y ahora viene el Dike, que no, que si quiere un anusito. A la John, yo sé que tú estás apoyando a Rubén Darío Vargas, dime, ¿por qué tú crees que él debe de ser el próximo consejero del Distrito 10? Oye, te voy a decir una cosa. Rubén Darío Vargas es el mejor candidato para el Distrito 10 primero. Es del Distrito 10. También, es el mejor candidato, y aquel que vote por él, te quiero decir, que ha hecho la mejor obra de su vida, porque es un hombre de familia, es un hombre de conciencia, es un hombre que, no solamente de eso, es un hombre que peleó por nosotros en Irak. O sea, figúrate tú, si votan, es un hombre que va a ser difícil, de que, oye, ningún lalor ni nadie lo quiera comprar, porque es un hombre serio. ¿Tú sabes lo que es un hombre serio? Sí. Ese es Rubén Darío Vargas, un hombre serio. Y ustedes no me quieren creer, y no se lo digo más, es un hombre serio. Voten por él, por Rubén Darío Vargas, yo lo estoy apoyando. Ahora dime, ¿qué más tú traes para los programas tuyos? Porque yo sé que, ahora yo veo Tiguerito, un programa de Tiguerito. Para que tú veas que yo te veo. Bueno, hay un amigo mío que se llama Tiguerito.com, tiene como 100 páginas. Tú, usted va a Tiguerito.com, tiene como 100 páginas. A él le gusta la música, tú sabes que cuando tú tienes varios programas, y tú te dedicas nada más que a poner una sola cosa, la gente a veces se aburre. Yo, para evitar de que se aburran, pues... ¿Lo varío? Sí, varío con este muchacho. Con el próximo concejal del grito 10, Rubén Darío Vargas. Oye, él... Y el mejor cantante y bailarín del Canal 35. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo, míralo aquí, míralo, míralo. Oye, pom, pi, pom, pom, pim, pom, píro, rolin, pim, pa, rom, pim, pim, pa, te lo digo. Pero Agayón, vamos a hacerle velar, alguna vez yo te veo a ti respirando, como que tú te estás ahogando. No, te equivocaste, mírame, mírame. No, pero en los programas... ¿Y cuántos años tú crees que yo tengo, Tiguerito? Algunos 30 y pico. Yo tengo 63, hermano. ¿Ya me están dando mi cuarto, ya? Bueno, gracias por tu tiempo. Vamos, vamos a te digo ahora otra vez, la vaina del hielo y cómo es la cosa. Bueno, mira, amigo televidente, vengo a Agayón con todo el hierro rompiendo... Si bien un ciclón no importa, si bien un león tampoco, vengo más fuerte que Sansón rompiendo el hielo con todo el hierro. Y no te lo digo más, para que sepas que Rubén Darío Vargas es el próximo concejal del Distrito 10 y... Las Cinco Esquinas, mi amigo, el mejor entrevistador que hay... Oye, yo qué, pero el hombre hace preguntas que yo veo su programa toda la semana a las 7 de la mañana, la veo porque... Y cuando no hace preguntas, lo tumbo, cuando no me hace la pregunta que tiene que hacerla. Gracias. ¿No es así? Sí, de verdad. Ok, manito, muchas gracias. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Cinco Esquinas de Nueva York. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Cinco Esquinas de Nueva York.